Hace 4.500 millones de años, nuestro satélite, la Luna, se formó tras el impacto de un cuerpo gigantesco contra la Tierra. Un cuerpo celestial del tamaño de Marte, que provocó un fuerte impacto contra nuestro planeta, del que salieron despedidos multitud de polvo y escombros. Los restos se fueron condensando lentamente hasta que terminaron formando el satélite. Este proceso llevó millones de años. Esta teoría acerca de cómo se creó la Luna es la más aceptada entre los científicos, ya que se ha demostrado que los materiales que forman el satélite son muy parecidos a los materiales que constituyen el planeta Tierra. Con una salvedad, y es que los materiales que forman la Luna se encuentran deshidratados debido a las altas temperaturas que se dieron durante el impacto.